Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, muy bien. Nosotras somos Sully y Dani, dueñas del restaurante Hechos en Casa. El día de hoy les traemos una nueva receta. En esta oportunidad les queremos enseñar a preparar una deliciosa mojarra al ajillo para que la puedan disfrutar con todos en su casa. Vamos a ver el video. Vamos. Teniendo ya lavada y lista nuestra mojarra, le hacemos unos pequeños cortes en diagonal por ambos lados. Alistamos la cebolla larga, la cortamos en trocitos, machacamos nuestros ajos para que sea más fácil descascarar. En este caso utilizamos 5 ajos para nuestra mojarra. Ahora colocamos los trocitos de cebolla larga y los dientes de ajo. Colocamos orégano y zumo de limón. Aceite de oliva, sal, pimienta, licuando. Teniendo ya nuestra mezcla perfecta, vamos a adobar muy bien nuestra mojarra. Por lado y lado, bien impregnada. Ponemos bien el adobo por cada ranurita que le habíamos hecho al pescado. Adobamos por dentro también y esparcimos. Ahora vamos a llevar a marinar. Colocamos vinipel y a la nevera. Calentamos nuestra sartén y colocamos aceite de oliva o aceite tradicional y mantequilla. Colocamos este a fuego bajo. Retiramos el exceso de adobo de la mojarra y lo llevamos a la sartén. Acá podemos tapar. En este momento la vamos a girar. Miren esos hermosos colores, doradita, perfecta, bien cocinada. Si es de su agrado, le podemos colocar la salsa de ajillo que nos haya quedado. Vamos a servir. Espectacular, la mojarra al ajillo. Así nos quedó la mojarra con un bonito color dorado y acompañamos con una ensalada y unas yuquitas fritas. Esperamos que te haya gustado esta receta de mojarra al ajillo. Déjanos en los comentarios qué tal te quedó y qué otras recetas te gustaría que te enseñáramos a preparar. No olvides suscribirte en la partecita de abajo a nuestro canal y darle campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a publicar siempre, semanalmente. Hechos en casa, con amor y sazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!